Bienvenidos a la asignatura pensamiento matemático. Es un curso transversal de carácter electivo para las facultades de derecho y humanidades que se ubica en el segundo periodo de estudios. Dada la naturaleza de la asignatura, incluye componentes teóricos que están referidos a los conceptos fundamentales de la matemática y su aplicación en la solución de problemas. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, ecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver problemas en situaciones de aprendizaje utilizando conocimientos matemáticos. Le damos la bienvenida una vez más a esta asignatura pensamiento matemático y a la Universidad Continental.